Para varios de los temas que les pongo a trabajar, a trabajar, a tocar al final, con el malón, ya faltan dos, tres camitas, invito a una chica que ahora canta, pero canta, ¿verdad? O sea, cuando eres chica, o así con los 14, 15 años, siempre tenés alumnos que van, tienen los proyectos, dicen, por si les gusta, bueno, a ella se ve que les gustó, yo todavía no daba clases, yo empecé a dar clases particulares en el 98, y ella fue el primer experimento en el 97, yo cuando había estudiado en la universidad, y la verdad es que le va muy bien y canta muy lindo, la puse a prueba, comenzamos, porque ella no canta folclores, ya van a ver qué lindo que canta, esto lo canta lindo, y vamos a tratar de hacer una samba que se llama samba del cielo, ¿sí? Decido, ahí, Clara, María Clara Vera Deyla. Tiempo. Bueno, muy buenas noches a todos, antes que nada, bueno, quiero agradecerle a Jesús por esta invitación especial, bueno, y la verdad que sí, haber sido el conejito de India de Jesús fue muy productivo, es como que hace falta por ahí un empujoncito para darse cuenta de lo que uno realmente quiere hacer, no sé si el resto de su vida, pero bueno, en mi caso sí, fue el resto de mi vida, así que bueno, gracias por esta invitación y por todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Wantanamera. Vamos a invitar a Clara también a cantar. Vamos a invitar a Clara a cantar y faltan... Rodolfo Galetto, Florencia Galetto, Matías Benvenuto... que serían los primeros premios de Seroma Matías de menudo ¿Quién más tenemos en Guantanamera? María Clara va a cantar ¿Quién más está? ¿Laura no está? Bien María Clara ¿Va a cantar el palo? Sí ¿Te gusta? Porque yo después ya me mostré a la guitarra La guitarra de Pablo se chupará Vamos a hacer una canción cubana Y ahora van a ser solos de guitarra Los que no hicieron solos de guitarra recién Entre dos aguas Y no se asusten que falte gente todavía ¿Cuántos? ¿Alguien que cuente y me diga ¿Cuántos bailan? Yo no quiero vivir Salud 17 Solo van unos más 17 ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos bailan? Vamos a tener atento al mismo aquí Que nos va a dar el line de entrada Que nos va a dar el rin sano ¿Cuántos bailan? Last Que nos va a dar el suspiro de laibe G lapos Entre dos Centro del Hip hop Cri Hό train Conservación Ci jemand ¡Gracias! 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 ¡Gracias!